En el patio central del ex convento San Pablo, desde el 15 de diciembre se instaló el carrusel titulado Carnaval Azteca, que a juzgar por su propietario Antonio Salazar Robert, significa una sátira ante la conquista de los españoles, por lo que se hace relevancia a la cultura de los antepasados. Recordó que desde 1941, su padre y tío Natalio y Gildardo Salazar Pérez respectivamente, construyeron de forma artesanal el carrusel de 8 toneladas, que se lleva 6 horas para montarlo y otras 6 más para desinstalarlo. Aunque considera que las piezas ya muestran un poco de deterioro, indica que el mantenimiento se le hace cada vez que se puede, debido a que es costoso y no siempre hay gente. Consideró. Tiene muchos años, tiene 73 años más o menos de estar funcionando. Lo hizo mi padre con un tío. Dicen que se dilataron como un año. Sí, pues acá en Oaxaca fue el primero. ¿Ha recorrido la ciudad? El estado, todo el estado más o menos, Pochutla, Salinacruz, Oahuapa, lo más lejos. Una vez fuimos a Comitán, Chepas, invitados por un gobernador de allá. En 1965 fuimos sobre ahí. Sobre la tradición familiar de visitar las ferias y hacer uso del carrusel, señaló que se está perdiendo con las nuevas tecnologías. Sí, pues la modernidad siempre va adelante, ¿no? Y a los niños ya no les gusta subirse a los caballitos. A lo mejor quieren ver algo más emocionante, ¿no? Finalmente exhortó al turismo local, nacional y extranjero a disfrutar del carrusel. Estamos de las 11 a las 9 de la noche, todos los días. Y es gratis, gracias a la fundación. Y disponible hasta el 12 de enero, el Carnaval Azteca estará abierto para todo el público. Hasta aquí mi información. Me despido con imágenes de José Antonio Reyes. Para MBM Televisión, informó Metz Libeltrend.